De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos, estamos Guautizados, somos hijos de Dios Recordemos que cuando nacemos Somos hijos del mundo Pero la fecha más importante Es cuando nos bautizan Porque pasamos a ser hijos de Dios Así que esa es la maravilla Que veíamos a ellos Y vamos a ver hoy día Que me han pedido también Que ojalá todos los meses Tres cositas repita Que son las oraciones que hemos hecho Y la cadena Así que hoy día vamos a cumplir La primera que vamos a hacer Esa oración de sanación Porque creo que viene mucho Con la palabra que nos toca hoy día Le decimos Señor Danos esa luz Para que esta palabra tuya Se haga vida Para que esta palabra tuya Sea realmente La luz que ilumine mi vida Amén Bueno y seguimos con Mateo Porque estamos con Mateo Y hoy día vemos a Mateo 4 Que dice como subtítulo Subtítulo Tentaciones en el desierto Las tentaciones Tú tienes tentaciones Jesús las tuvo Aquí nos va a enseñar Cómo Cómo él pasó Por todo lo que tú puedes pasar Y nos da su enseñanza Y mira lo que nos dice acá Después de ayunar 40 días Y 40 noches Sintió amo El tentador Satanás Se acercó entonces Y le dijo Si eres hijo de Dios Manda que estas piedras Se conviertan en panes Y Jesús le respondió Está escrito No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Palabra de Dios No solo de pan vive el hombre No está diciendo Que no vivas de pan No está diciendo Que no comas Sino que no solo de eso Sino que también De la palabra Que sale de la boca de Dios Y esta es la palabra Hermana, hermana querido Aquí encontramos La palabra El alimento Por eso yo les decía Que tenemos que alimentar Nuestro cuerpo Y él 40 días en ayuno Que estaba ahí Lógicamente Que Satanás sabía Que tenía hambre Que no había comido Por eso lo tienta con eso Le decía Voy a hacer reino Reino De todo No solo de pan Vive el hombre Acuérdate siempre No solo de las comodidades Del lujo Del poder Del tener De las comilonas De los gustos Vives Sino que de la palabra De Dios De la voluntad De Dios Y eso nos cuesta mucho Y ella Porque el mundo No quiere nada con eso Sino que te dice ¿Cómo eres feliz? Es cuestión Que damos las propagandas ¿No es cierto? Que desde chiquititos Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros bisnietos Están viendo Que para ser felices Tengo que tomar esto Para ser felices Tengo que ponerme esto Tengo que ir a tal parte Y voy a ser feliz Y no somos felices Nos dimos cuenta Que en esta pandemia Con todo lo que teníamos Con todo lo que había pasado Solo esa unión Esa palabra Ese alimento diario Así que Recordemos Que el alimento Que tenemos que tomar Tomemos Nuestros desayunos Nuestros almuerzos Nuestras comidas Hagámoslo ¿Ya? Pero también Al unísono Cuando vayamos a comer Saquemos la palabra Y alimentamos las dos cosas Acordémonos Y hagámoslo Y Para poder hacerlo Tenemos que estar unidos Con el Señor Tenemos que estar sanos Por eso Los invito A que Ya creo que ustedes A lo mejor Ya se la saben La van repitiendo Para los que nunca La habían escuchado Aquí Tienen una forma De cómo orar De cómo El Señor Sana Sana todo esto Que tenemos Y dice Señor Sana mi espíritu Liberándolo De todo pecado Y de toda Inclinación Al mal Para que pueda crecer En mí La confianza En ti Y la entrega Mi voluntad Señor Sana mi Afectividad Liberándola De temores Angustias Envidias Ambiciones Soberbias Apegos A cosas Y a personas Para que pueda Crecer en amor Igual al tuyo Sirviendo a mis hermanos Como humilde Y generoso Samaritanos Sana Señor Mi imaginación Liberándola De imágenes Agresivas Para que mis imágenes Siempre Sean de creatividad A tu servicio Oh Jesús Salvador nuestro Te lo pedimos Con el amor Y la intercesión De la mamita virgen Amén 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 Quedémonos Pidiéndole A este Señor Que nos sane Esta imaginación Que nos vuela Para que nos libre De esas imágenes De violencia De agresividad Que tenemos aquí Y que podamos hacer Solo la voluntad De él Digámosle Señor En ti confío Amén 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 Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.